Música Por el camino bañado en llanto Y yo que lo quiero tanto Llena de orgullo lo vi partir Así Con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más Por ser tan cobarde Por no decirle que lo quería No más Por ser tan cobarde Por no decirle que lo quería Seguí en sus negros ojos Y al despedirse Sentí la muerte Tal vez Ya cambió su suerte La buena suerte Que yo le di Así Con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más No más No más No más No más Por ser tan cobarde Por no decirle que lo quería No más Por ser tan cobarde Por no decirle que lo quería Por no decirle que lo quería No más Por no decirle que lo quería